Prepara esta deliciosa merienda para que compartas con tu familia y amigos. Ponemos una taza de harina de trigo, media cucharadita de sal, una cucharadita de polvo de hornear y revolvemos muy bien. Ahora abrimos un huequito para poner un huevo y lo integramos a la harina. Agregamos un chorrito de agua para seguir mojando la harina. Y hacemos esto cuantas veces sea necesario, pero siempre hagámoslo con mucho cuidado para que no nos vaya a quedar muy mojada la masa. Terminamos de unirla con la mano formando una bola. Es importante no amasarla tanto. Espolvoreamos un poco de harina, cortamos la masa en dos y vamos a estirarla haciendo unos rollitos y cortándolos más o menos de dos centímetros. Y las ponemos a freír en aceite bien caliente. Y las retiramos cuando estén bien doraditas. Y aquí ya están listas, solo queda endulzarlas con lo que más te guste. Leche condensada, miel, sirope o espolvorearlas con azúcar glas. ¿Qué te pareció esta receta? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y síguenos para más recetas. Y síguenos para más recetas.